Padre nuestro, que estás en los cielos. El mundo del océano te ha matado a tantos lesbianas, trans y homosexuales en la sala de clases. Les reímos poco de humanidad guardando el planeta. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vamos viendo en la escritura como Jesucristo dice el reino de los cielos adentro. Volverán al Señor todas las familias de la tierra. No está hablando de Israel. Está hablando de las promesas dadas a Abraham en el pacto de gracia. Cristo es Señor y Rey sobre todo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no sé por qué hoy día sacamos a Cristo de su trono, violentando Hechos capítulo 2 en el discurso de Pedro. Pero a este que vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo y lo puso en el trono de David y desde ahí reina. Mateo capítulo 16 Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Es el infierno tratando de entrar a la iglesia? No, es al revés. Es la iglesia avanzando. Nada que conspire desde el mismo infierno va a detener el avance poderoso de la iglesia de Cristo. Nada que conspire desde el mismo infierno va a detener el avance poderoso de la iglesia.